hola buenas aprovechando de que tengo buenos productos porque lo he comprado una compra o line alcaparrones y un aceite virgen los alcaparrones son los mejores alcaparrones que yo he encontrado porque viene con el punto de sal un poquito pasado de sal claro porque se conserve durante todo el año pero ahora los remedios y el aceite también es bastante bueno aprovechando que tengo este producto voy a hacer voy a alinear los alcaparrones y voy a hacer un hoyo de pan con aceite que es lo que se comía antiguamente bueno resulta que los alcaparrones aquí están tiene bastante agua por eso el agua la tiraremos una cierta cantidad por aquí la mitad yo diría que por la mitad porque viene muy salado eso lo hacen para que mira una cosa así por encima de la etiqueta un dedito hasta aquí y esta agua para tirar esta agua para tirar ya porque si no bueno ya que hemos tirado el agua esta la dejamos esta si tiene que quedar vaciamos unos pocos de alcaparrones bueno dejamos estos pocos no pasa nada y esto lo reservamos y ahora el alineo que le voy a echar es que yo os digo es que vienen más que saladitos van corto de vinagre no sabe prácticamente a ninguna especia a ninguna especia bueno yo le voy a ayudar con un 2 o 3 ajitos un par de ojos de laurel una guindilla que ya he roto el comino en grano y un poquito de arégano es una ayudita también se puede alinear como a estilo al magro pero bueno hoy apetece así y esto nada y aquí tengo ya esto para meterlo ya en el bote le echamos un poquito de vinagre pero nada y ahora lo vamos echando al bote ya os digo estos los caparrones son los mejores que he encontrado porque no están mal alineados es que no están ni alineados no tiene más que el punto de sal que yo no tengo un salado por eso tiro la mitad de agua para comprar rapidito si no ahora echamos el agua que dejamos el agua que trae el alcaparrón porque esto lleva sus conservantes lleva sus cosas y le ayudará pero ya lo he visto un poco menos de la mitad y ahora lo rellenamos de agua normal y corriente así se aflojarán hasta arriba que no flote bueno ya lo hemos girado un poco ya para mañana o pasado ya se afloja un poco de sal porque viene como fuerte es natural porque tiene que aguantar todo el año entonces le levanta un poco las almuelas pero ya nos encargamos nosotros de ponerla en su punto esta marca de alcaparrón es la mejor que yo he encontrado porque viene ensalado no se nota el vinagre no se nota la especia no se nota nada se notará lo que le echemos nosotros también se puede hacer estilo el magro cuestión de gusto esto ya para mañana o pasado ya se puede ir consumiendo también se puede haber machacado los ajitos un poco un golpe pero bueno el alcaparrón tiene un sabor tan especial que no quiero estropearlo con casi nada bueno y ahora vamos a hacer un hoyo de pan esto se hace con pan compacto de máquina pero bueno yo lo prefiero de cuarto ya le he quitado un poquito de pan con el dedo y ahora le tenemos un poquito de azúcar y a continuación vamos echando aceite el aceite este es ese que tengo ahí la botella aprovecho aquí tiene que estar bastante empapadito en aceite el aceite y el pan se usa mucho pero es que antes no había otra cosa esto era una comida de una comida de de supervivencia aceite y azúcar y ahora lo hace con jamón con queso con no sé qué antes no había tanto queso ni tanto jamón había poco echamos otro poquito que esté bien mojadito y listo mira mira que pinta tiene esto esto si que es una receta de lujo la puta mosca bueno pues ya tenemos el desayuno o la merienda hecha acompañado de unos poquitos de alcaparrones que ya viñe la otra vez y el aceite engorda pero siempre se ha comido aceite bueno señores otro día haremos otra historia y y y